Damos un saludo grande para la gente de Rockmap, muchas gracias. Las bilongas estremas acá, presidente. Vamos arriba, salud. Perdo sus problemas vigentes, larga con ajenas de vida y muerte. Hola, somos Las Milongas Extremas. Venimos de Uruguay a tocar una gira que se llama Vámonos. Estaremos en Valencia, Castellón, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Madrid y Plasencia. Las fechas las pueden encontrar en la página de Las Flero Producciones o en la página de milongasestremas.com. Esperemos a todos verlos ahí. Agradecemos mucho la oportunidad. Vamos por ahí. Gracias. ¿Cómo te saco los manos? ¿Cómo te saco los manos? ¿Cómo te saco los manos?